Amigos, les habla Pío Altamirano y saludar de una manera muy especial a mi gran amigo Engelbert, director del programa Yo Amo los 80, que se transmite a partir de las 10 de la noche. Este sábado 19 estaremos a partir de las 10 de la noche conversando un poco sobre mi trayectoria musical, los proyectos que vengo realizando y otras anécdotas probablemente de todos estos años. Los esperamos y esperamos contar con todos ustedes. Un abrazo.